¡Suscríbete al canal! 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 Otra salida buena que acaban de realizar todos, quien sale primero de esta primera curva, quien saldrá primero, ahí tenemos Alejandro, Alejandro Alborzón en la primera posición, le sigue muy de cerca, dorsal de los 617 Guillermo Álvarez, ahí tenemos Alborzón, Álvarez primero, segundo, a tercera posición, súper reñida también, vamos a ver, 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 otra salida buena, volvemos con los chicos en la categoría olímpica, ahí los tenemos todos, todos van a una, wow, qué bonito interior, qué bonito interior, como ya nos queda acostumbrado Rafa Álvarez en años anteriores, pero ahora va por todas, va por todas, Rafa, de momento tenemos a Gustavo en la primera posición, aguantando ahí la presión de todos los que lleva detrás, ahí va Gustavo, ahí va Gustavo, mirando de reojo y no puede parar porque tiene atrás, 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 los tiene a todos, finalmente Gustavo Alborzón. Otra salida buena también para ellos, vamos a ver quién llega primero a la primera curva, Marquilian con esa salida espectacular, ese turbo que ha puesto en la primera recta, le sigue Adrián García, le sigue el corredor local, vamos a ver, vamos a ver, porque también se une al grupo de Janine Strosser, todos quieren coger la máxima puntuación, todos saben que está en juego el pase a la semifinal, en esta cuarta prueba de la LBR recta final, y tenemos a Kiliam en cabeza de carrera. Riders, ready, watch the game. ¡Oh, sí! Bueno, hoy tenemos a dos corredores, estamos en la categoría olímpica, Rubén Crespo, Rubén Crespo, Rubén Crespo, salida espectacular con Diego Pascual del Povil, está prácticamente a rueda también ellos dos, además también el corredor de Albacete, la tercera plaza para él y el catalán en la cuarta, y recta final, en este caso, victoria para Diego Pascual del Povil. Riders, ready, watch the game. Venga, que continuamos, continuamos, última manga de la categoría olímpica, vamos a ver que van todos a una, atención a Alfredo Moreno, a ver cómo viene Alfredo por el interior, de momento liderando, liderando, oye, 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 Alfredo Moreno que aprovecha esa ocasión, atención porque ahí estaba Alejandro, que iba en cabeza de carrera, se subió en el penalti, arriba le sorprendieron por abajo, y vuelve a recuperar posiciones, sensacional, vaya, vaya, vaya manga, clasifica todo. Bien, van a pasar a la final, emoción al máximo. Salida buena de Agustín, ay, lástima la caída. Por favor Rubén, crees urgentemente la parrilla de salida, mientras estamos viendo la exhibición de Gustavo Alcor, porque quiere estar en la final, Rafa Álvarez también está por ahí, van todos a por todas, atención porque solamente pasan cuatro a la final de la LBR, esta cuarta prueba puntuable, es el momento de apretar, y viene, viene, viene. Salida buena, salida buena, ¿cómo ha salido Crespo? Ahí va Crespo, de momento cabeza de carrera. Alejandro Alcor le sigue la segunda posición, buscamos a los cuatro mejores, de momento Crespo se le da por dos veces delante, relajado, Alcor que busca la primera posición, solamente pasan cuatro, solamente pasan cuatro a esa final, también los corredores de Sibayx en tercera y cuarta plaza, Alcor por Crespo, sí señor, tenemos finalistas. Vale, estamos. Vea que nos vamos con ellos, final olímpicamente, Mázaró 2014, cuarta prueba Liga LBR. Tranquilos, tranquilos, nos vamos a preparar la foto de Fini. Atentos. Ok, riders, random start. Riders, ready, watch the gate. Ahí está, ahí está, atención, caída de Alejandro Alcor, vía libre para Gustavo, viene Crespo en la segunda posición, atención porque ahí los tenemos, ahí los tenemos, la final de la categoría olímpica, Kevin Sánchez, Kevin Sánchez de la segunda plaza, atención porque llegamos a la recta final, la parte técnica, ahí va Gustavo, ahí va Gustavo, Gustavo Alcor por. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!